¡Buenos días Carameluchis! Dile buenos días, buenos días, nos levantamos con alegría Carameluchis, ¿qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? Esperamos que muy bien, ¿y nosotros? ¿William? ¡Aquí estamos! Empezando un nuevo día ¡Mirad! ¡Qué manjar tenemos hoy para comer! Biletito con patatas a lo pobre, bueno un intento ¿Qué tienes William? ¿Dos chupetes? Pero que los chupetes son para los niños bebés, bebés ¡Ay! ¿Dos a la vez? ¿Qué vas a comer? ¡Vaya tela, vaya tela! ¿Qué estás viendo? ¿Turbo? Mirad qué outfit más bonito trae hoy mi niño Mirad, mirad, enseñarles, ¿qué tienes aquí? ¡Un oso! ¿Verdad? ¡Un oso! Se lo compré el otro día las rebajas, esto es del Zara Y este pantalón también es del Zara Y me encanta la tela, o sea, me chifla, me vuelve loca Porque es esta tela así como de toalla A ver si se enfoca ¿Veis? Es súper bonita Y estas botas que me lo habéis preguntado mucho Son del Zara también Va todo total look del Zara aquí Está guapísimo ¡Ay! Me habéis preguntado mucho a ver cómo está Pues ya está muy bien, ¿verdad bebé? Que ya está muy bien Ya recuperadito casi casi del todo Todavía tiene un poquito de mocos Pero por lo demás, ¡bien! ¡Bien! I ain't got no money The first week of the month Right up into orbit My checks, they all went bound I'll let nothing's a problem I'll rent be no due What possible solution I haven't got a clue But at the end of the day At the end of the day It's all that matters All I pray Just to feel good At the end of the day I've loaned on my possessions All that I can claim I ain't got a single Penny to my name My neighbor, he says, he's bothered But what I cannot see He says that I can't loan ¿Qué haces? ¿Has tenido una cámara? A ver ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Que me parto! Oye, paparazzi Paparazzi ¿Qué haces? Sin vergüenza ¿Qué? ¿Qué? Oye, que estás grabando Cuando grabas hay que estar atento A lo que haces, eh Claro Claro que sí, guapi Ese parte Paparazzi ¿Qué? Paparazzi ¿Qué? ¿Sí? Paparazzi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahora voy a ir a por un poquito de papel de cocina que hay un largo que te encanta así es su carrera con papel también así no te muevas vamos a ir a por papel de cocina y Roski no está no está ni aquí dentro es buscada por todas partes pero es que no está no está ni aquí ni aquí ni en el parque ni ahí dentro que yo que sé a lo mejor habrá ido por aquí debajo y se habrá metido ahí no sé mira por toda parte de la mesa por el salón pero no está bueno Carameluchis tenemos gabinete de crisis en casa o sea me había prometido que hoy iba a ser súper responsable y que iba a cambiarle a Roski y que iba a tener muchísimo cuidado porque le he dicho yo Elaya hay que tener mucho cuidado porque Roski es un hámster y los hámsters lo que intentan es constantemente escapar y yo cuando hago eso siempre estoy vigilando para que no se escape poniéndole la mano no te puedes despistar ni un momento ni un momento y se ha perdido o sea que ahora nos toca misión buscar a Roski menos mal que dice Elaya que ha guardado a 13 antes de empezar con la limpieza si es lista es que porque yo siempre le digo Elaya hay que guardar a 13 porque al final aunque 13 conoce a Roski no nos fiamos 100% de que eso pueda o sea que 13 todavía no sienta a Roski como un extraño o sea de hecho ella se pone al lado de la jaula y nunca le ha hecho nada pero no nos fiamos así que por lo menos sabemos que 13 está guardada y que no le puede hacer nada a Roski porque es imposible que 13 o sea que Roski entre así que nuestra misión ahora es encontrar a Roski antes de que Fran baje del baño que está bañando a William y como se entere que está Roski o sea que se ha escapado Roski o sea por lo menos sabemos que no va a estropear nada nuestro así que bueno nada de gran valor porque un cable que rompa ahí primero que le puede pasar algo y segundo que la puede liar bastante así que venga muévete vamos a buscarlo Fran Fran se te está escuchando busca corre antes baja 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 a buscar aquí abajo que tiene que estar por aquí abajo no ha podido subir ay caramenuchis ha aparecido pero hemos mirado y no lo hemos visto o sea menos mal justo a tiempo antes de que viniera Fran porque como se llega a enterar Fran de que de que hemos perdido a Roski me he gemido madre mía bueno corre suéltala ahí antes de que se entere Fran aquí estamos en la bañera con el señor William uuuu que hace usted con esos pelos no se levante no se levante usted que va a comer frío uff 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 sinceramente es uno de los mejores momentos del día cuando vengo aquí a bañarle porque es un personaje tremendo tremendo no se me ocurre en abuelo ahí está todo el rato ahí encima mira ¡eh! ¡bicho! no se hace esas cosas no se hace 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 Dile ayer Que se ha metido esta mañana Carameluchis, a el ayer no se le ocurre otra cosa Que usar este cacharro que es de William Para meter a Roski Que entre una de las cosas es que no tiene mucha cavidad Y entre otra que es el cacharro este Es de William, de los juguetes Así que lo voy a desinfectar He bajado aquí a la habitación del planchado Yo no sé si os he enseñado alguna vez esta habitación Yo creo que sí, que al principio de cuando nos mudamos aquí Pero aquí tenemos como una lavandería O sea, como una lavandería, es que no sé, un lavadero se llama No lo sé Pero bueno, ahí tengo el tenderete con las cosas de William Que no se pueden meter en la secadora Aquí la plancha Y aquí tengo esto Con la secadora Y la Con la secadora Y la lavadora Y en la otra casa, Carameluchis Y no suelo grabar mucho aquí abajo tampoco Porque no sé si escucháis que hay un motor Que lo que hace es Coge todo, un extractor Y entonces se escucha todo el rato Y así me da un coraje Que no os podéis imaginar A ver si pongo esto bien Que no Ahí Pues eso Carameluchis Que en la otra casa También tenemos una habitación Pero es como el doble de esto Si es el doble Porque es abierta Es, o sea, de ancha es el doble Y luego entras y no tiene puerta O sea, que está abierta Y ahí estoy ya pensando En Hacer un Un lavadero Así todo chulo Pero bueno Eso va a tener que esperar Porque al principio de la casa Ah, que por cierto Ah, los nervios me comen Nos llamaron el otro día Para decirnos que posiblemente Nos den las llaves Antes de lo que esperábamos O sea, que a principios de febrero O sea, si no es a finales de esta semana que entra O sea, estamos a Hoy es martes Para vosotros miércoles Pues a finales de la semana que viene O a principios de la siguiente semana Es cuando Cuando nos darán ya Las llaves de la casa Ah Me muero Porque todo depende Porque el propietario Tiene todavía cosas dentro de la casa Y entonces las está pasando Las está haciendo Están quitando Todas las cosas de la casa Y mañana nos confirmaban Porque tenía que quedar Con el camión de la Bueno, que le va a quitar las cosas de la casa Con la empresa que le va a quitar las cosas de la casa Y según nos diga Pues si les dan cita pronto Para sacar todo Pues podremos Si tienen mucho trabajo Y no le dan cita pronto Pues confirmo Que va a haber un house tour Nada más nos den las llaves Porque habéis estado escribiéndome Por email Por nuestro Instagram Por mi Instagram Por todos lados Diciendo por favor Noe Haz un antes Y un después Porque no puedo Con el ansia viva De no ver la casa Hasta después de que terminen las obras O sea, hasta abril Así que He pensado Que grabaremos un vlog El día de la recogida de llaves Y el día que vayamos A la casa Por primera vez Ya siendo nuestra Yo de verdad Es que todavía estoy como en una nube Porque el otro día Subí una foto en Instagram Además Y os encantó La entrada de la casa O sea, hice una foto Con la entrada de la casa Para que vieseis algo Porque en realidad No había hecho fotos Dentro de la casa Ni nada Y ¡Ay! Me muero de los nervios Porque os encantó La verdad es que la entrada Es enorme Y Es que tiene La casa es súper bonita De verdad O sea, tiene Un O sea, tiene Un O sea, unos espacios Súper Súper bonitos La entrada Bueno, ya la habéis visto ¿No? Pero Yo ya me la imagino Es que yo De hecho Lo que más me gustó Cuando vi la casa Fue la entrada Porque yo empecé a pensar Madre mía Madre mía En navidades Y en Halloween Y todo Lo que voy a poder decorar Todo eso ¡Ay! Yo ya me lo imaginaba Sobre todo En la época de Halloween Y Thanksgiving Y todo eso Porque ya sabéis Que yo soy demasiado fan De la decoración Y todo lo americano Entonces Ya me lo imaginaba Así con las calabacitas Puestas ahí Y las cositas Y voy a encorreteando Por allí Y el Aya Y me muero Me muero Y el Aya Desde que vio la casa Nada más que está diciendo ¿Cuándo vamos a comprarnos Un trampolín? Que el trampolín Es la colchoneta esta Como la que teníamos En Estados Unidos ¿Os acordáis Que me regalaron Mis abuelos y mis padres Por mi cumpleaños Una colchoneta De estas grandes Que de verdad La usábamos poco En Estados Unidos Porque nos daba calambre Con la energía estática esta Y nos daba calambre Y a mí me daba miedo Aunque sí que es verdad Que la usábamos Pero no lo que me hubiese gustado A mí por eso Porque hacía mucho calor Pero aquí en esta casa Seguramente si compraremos Como un trampolín También para el patio O un parquecito chiquitito Para William Porque tenemos Un montón de sitio Tenemos un montón de metros De jardín Y es que de verdad Estoy súper 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 emocionada Y tenemos que hacer obra La casa Una obra bastante grande O sea No muy grande En el sentido De que tenemos que tirar Porque la casa De verdad Está para entrar a vivir Cuando la veáis Vais a decir Como que ¿En serio queréis hacer obra? Si la casa está nueva O sea Es que la casa Es súper joven Iba a decir La casa es muy nueva La casa tiene pocos años O sea No llega a 10 años Lo que tiene Desde que la construyeron O sea Que para mí Una casa de 10 años Es como que Está prácticamente nueva Y teniendo en cuenta Como están las viviendas Aquí Y O sea Tiene calefacción centralizada O sea Tiene muchas cosas Que la verdad Es que da mucha pena Hacerle una obra Pero sí que Con la obra que le vamos a hacer Sobre todo al salón Que vamos a cerrar un patio Para darle más amplitud Al salón Vamos a tirar unos muros Que tiene Porque tiene una entrada Vamos a quitar ese muro de entrada Para que sea todo el salón abierto Y la cocina integrada En el salón abierta Y entonces Pues para hacer Todo eso Pues vamos a necesitar tiempo Y yo no sé Si voy a poder Aguantar tanto tiempo Porque tampoco He hecho nunca una obra Aquí en España Así Y nos han estado diciendo Como que Tarda bastante Bueno depende del ayuntamiento Pero que te den el permiso de obra Bueno tenemos que ir a un arquitecto Que nos haga un El proyecto Después tenemos que Llevarlo al ayuntamiento Me parece que va así Algo así No sé Ya nos iba Iremos informando Y en el ayuntamiento Pues nos tienen que dar El permiso de obra Y no sé cuánto tardará Todo eso Hasta que podamos empezar la obra Pero Pero estoy demasiado emocionada Bueno Que no iba a enrollarme tanto Pero como me habéis estado Aquí tirando de la lengua Pues ahora pasa lo que pasa Bueno pues toca hacer la cenita Hoy William va a comer croquetitas Que es su cena favorita Croquetas de la abuela Y como ha estado tanto tiempo malito El pobre no ha podido comer así Más sólido Y yo creo que lo va a sentar Súper bien Para los mayores Toca verde Toca verde Voy a hacer unas habichuelas con jamón Y voy a intentar que William también las coma A ver si es suerte Porque claro Ya tiene tantos dientes Que mastica bien y eso Y puede que come un poquito de verdura A ver si Va aceptando así A morder ¿Está bueno? ¿Bebé? ¿Sí? Ay croquetitas Es que hace muchos días Que no come mi niño croquetitas ¿Verdad bebé? Claro Porque ha estado malito Papá ¿Papá? Papá te ha hecho las croquetitas ¿Verdad? Oye William últimamente tiene el hobby De quitarse los calcetines Que te voy a comer estos piesesitos Y tengo que estar corriendo todo el rato Poniendo los calcetines No puedes estar descalzo tío Que te pones malo No puedes Mira pues esta es la pintada Del plato de hoy De la cena de hoy Y una pintada Y acompañado de una cintura De la cintura De la cintura ¿Verdad? Veres y artúa Veres y artúa ¿No? Veres y artúa La pronunciación ya perfecta Veres y artúa En el Euskera Veres y aquí, veres y aquí Una familia, una lucha Oye le he dicho que le queda muy bien Esa sudadera de Adidas Señorita ¿Te gusta? Sí Gracias Que guapa la van a Caramelucci Sí, vamos Preciosa Como el culo de la osa Bueno Caramelucci Pues voy a cerrar aquí el vídeo Porque Bueno, me va a pasar ahora Sus vídeos del móvil Que ha grabado Dice algo con William En el baño Que ya lo habréis visto Y me lo ha pasado Que voy a editar el vlog ahora Porque mañana por la mañana La tenemos súper liada O sea, la mañana de mañana La tenemos súper liada Y entonces normalmente Suelo editar yo por las mañanas Pero va a ser que mañana No me va a dar tiempo Así que Pues voy a ponerme a editar ahora Por la noche Voy a adelantar trabajo Para mañana trabajar más Sí Así que nada Carameluchis Ay Tenemos tantas cosas Que vamos a hacer estos días Que nos emocionan tanto Que Ay ¿Verdad Frank? Yay Se deparan Unas semanitas Muy guays Muy guays Y entre eso Y a ver que nos dicen mañana Que ya os diremos En el vlog del viernes Que nos han dicho De cuando recogemos las llaves Pero en el momento Que nos digan que sepamos Os decimos para que estéis preparados Porque Habrá vlog Esa semana De la casa Del house tour ¿Verdad? Y la ya se vaya a la cama A la cama Y chau Me pongo a ver la serie Yu Estamos Fran y yo Bueno yo Fran no No está muy enganchado a la serie Pero a mí sí me gusta Fran es como que Porque dice que Fran A ver si vosotros Que habéis visto la serie Dejádmelo en los comentarios Los que habéis visto la serie de Yu Fran dice que tiene muchas lagunas La serie Yo entiendo porque Bueno De hecho nosotros Cuando escribíamos guiones Siempre Siempre como que Nos flipábamos mucho Con que todo estuviese muy atado Y sin embargo luego Vemos películas Vemos series y tal Que siempre hay lagunas O sea lagunas De No sé cómo explicarte Por ejemplo Hablan sobre Sobre algo Pero no tiene mucha coherencia Porque si Si fuese real eso Pues Hombre sería fácil de No sé Por ejemplo Voy a poner un ejemplo La serie esta de Yu ¿No? El chico No voy a hacer spoiler ¿No? No voy a hacer un spoiler grande Por ser O sea no esto Pero El chico hace algo ¿No? Hace una cosa Y entonces yo digo Vamos a ver Si hace Si en la vida real Haces eso O sea hacer eso Te pillan Pero vamos A la voz de ya Porque solo tienen que Investigar un poco La policía Por ahora con lo de las redes sociales Y todo ¿De dónde es la IP? ¿De no sé qué? Y chantas pascuas O sea Bueno que igual A ver Que también igual Yo estoy de flipada Porque he visto dos capítulos Que igual luego más adelante Sale la policía Que ha descubierto Algo Porque Por eso Que también puede ser Pero bueno Yo creo que no Que no va a ser el caso Pero como eso Muchas Muchas cosas Como muchas lagunas Por ejemplo No sé Si tú estás en una cafetería Y tienes a alguien que conoces al lado Lo ves No O sea No puedes tener una persona constantemente Rondándote A tu lado Y tú no darte cuenta de eso Porque es que eso no puede pasar Porque A mí no me pasaría Desde luego O sea Puedo en un momento puntual De despiste Porque yo soy la más despistada del mundo De hecho Sí De hecho Yo me he cruzado Con gente que conozco Y no me he dado ni cuenta Desde que Desde que he visto a esa persona Porque igual voy a lo mío O hasta Bueno Muchas veces me ha pasado De ir De que esa persona me diga Pero si es que Estábamos frente a frente Y yo Igual la he visto O sea La he mirado Y como estoy en mi historia No la estoy reconociendo ¿Sabes? Eso también me ha pasado muchas veces O sea Soy una flipada en ese aspecto Pero Tantas veces Como que no No es normal No es normal No sé Pero es cosas así ¿No? Entonces Fran le raya muchísimo Todo eso Todas esas cosas Dice como que tiene muchas lagunas la serie No sé Vosotros qué pensáis A mí me tiene enganchada Es Bueno No es para menores de edad Eso ya lo digo de ya Y además Ni es para menores de edad Ni para Ni para jovencitos Por lo menos yo a mi hija No le dejaría Verlo en la vida Esa serie Ni con 16 años Aunque sea para mayores de 16 O de 13 años No sé Me parece como fuerte O sea Una serie con un vocabulario Muy explícito Y muy fuerte No sé No me parece Aunque ya sé Que ahora mismo La juventud está como Como que es Como que no Igual parezco aquí una vieja Y en plan Porque esas cosas No sé No sé No Pero me choca Me choca A mí Cuando lo veo Y que me considero Una persona súper Abierta De mente abierta Y de palabra abierta Me choca O sea No es que diga yo Oy, oy, oy Pero No como que Uy Uy lo que ha dicho Así cosas Así como que es muy explícito todo Pero si sois mayores de edad Y os gusta ese tipo de serie Así como de De enganche Así como que de Suspense Y macabro Está guay Está guay A mí por lo menos me gusta En fin Que no me enrollo más Que al final me enrollo un montón Que carameluchis Que si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribíos No sé Pero hoy me ha gustado mucho El vlog de hoy He estado hablando Más tiempo con vosotros Y ha sido como un desahogo ¿Sí? Oh Así que Nada Que si os ha gustado este vídeo Pues le dais a like Si no estáis suscritos al canal Suscribíos Nos vemos el viernes En un nuevo vlog Poned la cara que va Que va Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!